¡Más! ¡Éxito! ¡Para ti, juniaca! Y cantando con mucho sentimiento ¡Vamos! No sé qué me pasa Soy hombre casaco Te enamoras tal vez De que no es tu mujer Callar no se puede Ni contarse de ver Callar no se puede Ni contarse de ver Perdóname mi vida Sé que te hago daño Piense en un grito Yo tan chiquitito Hay que olvidarla Muy pronto dejarla Hay que olvidarla Muy pronto dejarla Arriba la marido Arriba la marido Arriba la marido Me adoro que me ha volado Los amores prohibidos Oye, Cristian Ya no me busques Soy hombre casaco Tienes papel de mano Ya no existes en mis relaciones Ya no te metas Hay más problemas No sé qué me pasa No sé qué me pasa Soy hombre casaco Te la voy a salvar Me quiere ver tu mujer Callar no se puede Callar no se puede Ni contar se debe Callar no se puede Ni contar se debe Perdóname mi vida Perdóname mi vida Sé que te hago daño Arriba la marido 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 Para mis amigos del fondo Con mucho cariño Arriba la marido Arriba la marido Ahí estamos Arriba la marido No sé qué me pasa Soy hombre casaco Te enamoras tal vez Me quiere ver tu mujer Callar no se puede Ni contar se debe Callar no se puede Ni contar se debe Ya no vamos Yo te le pido, Rocío, música Ya no vamos, gracias Los chicos de los hermanos, vamos, gracias ¡Adiós, vamos! ¡Adiós, vamos! Lida, sé que te hagan daño Y es de los bebitos Tú tan chiquitito Hay que olvidarla Muy pronto dejarla Hay que olvidarla Muy pronto dejarla ¡Adiós! ¡Vamos, amigos! ¡Ven! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Dios, queridos! ¡Algerados a nombre de la familia Santa Cristina! ¡A nombre de los músicos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias, Rocío, música! ¡A toda la vida! Gracias, Graciel y su Rocío, un cigarro. Muchas gracias. Fuerte nos queremos.